Buenos días chicas, familia bella como están? Bienvenidos a otro videito más, aquí nosotros estamos en la cocina, estamos preparando el almuerzo, voy a hacer un chocomil o un licuado de plátano y Chava pues está haciendo los huevos, miren, para los chilaquiles que ya hice yo de este lado, ya la mares de este lado está almorzando, el matadito también está helado y pues bueno chicas, espero que estén muy bien, hoy es dominguito, día 9 de mayo, mañana pues es el día de las madres, pero hoy se festeja el día de las madres aquí así que pues feliz día de las madres mis chicas, por si no les grabo mañana verdad, feliz día de las madres, espero que pasen este día hermosísimo al lado pues de sus mamitas y si son mamás pues también la pasen bonito, al lado de su esposo, de sus hijos y pues ahí disculpen mi cara ahorita, disculpen que la estoy saludando así, pero pues nos acabamos de levantar pero al ratito pues ya me doy mi manita de gato, me baño, me arreglo ah y también al ratito nos vamos a ir a la mueblería chicas, ayer ya no les dije nada pero pues si nos estuvieron hablando y quieren que vayamos a la mueblería a ver, pues a ver las recámaras otra vez porque según nos iban a mandar la recámara, esa misma que estuvimos armando pero se tardaban 10 semanas ¿verdad? 10 semanas 10 semanas, más ustedes pueden creer para... y pues 10 semanas es mucho tiempo porque no la iban a hacer otra vez ajá, ya mucho tiempo que estuvimos esperando desde diciembre hasta ahorita y para esperar otras 10 semanas, pues vamos a ir a ver si tienen una por ahí que se parezca a la que... o sea la que yo quería y si hay otra que más o menos sea similar pero que llegue más rápido pues entonces pues la vamos a estar agarrando pero pues si al ratito vamos a ir chicas, que nos acompañen más ni con nosotros así que pues a ver qué pasa a ver qué pasa si no hay de la misma recámara que... pues que... habíamos elegido aunque sea una similar ¿verdad? porque yo quiero una así una similar porque es una de las que pues he tenido muchas ganas yo oh my god, no sé qué pues sí, esa es una de las recámaras que pues siempre hubiera tenido ganas y pues una similar estaría bien y bueno, pues pues ya se ha hecho comer vamos a almorzar y al ratito la admiramos chicas ya para darles otra mejor cara y pues que no me vean así al ratito también tenemos planes de ir a comer por el día de las madres y pues también quiero felicitar a mi mamá por el día de las madres mami que el día de hoy bueno mañana que el día de mañana te la pases de lo más pero de lo más bonito al lado de mis hermanas que te consientan mucho dile feliz día de las madres mamá alma feliz día de las madres mamá alma y pues sí mami espero que te la pases bonito y me encantaría estar allá contigo pero algún día algún día lo vamos a estar y ojalá que sea pronto y creo que va a ser pronto así que pues mami te mando muchos besitos y que te la pases bonito pues el día de mañana que es un día muy especial para nosotras pues las mamis la madre y pues bueno también a mis hermanas feliz día de las madres que se la pasen bonito allí con mi mamá todos que se la pasen de lo más hermoso disfrutando el momento el día que coman rico y qué más les puedo decir pues sí hermanas ahí consientan a mi mamá consientan a mi mamá y denle mucho 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 amor ¿verdad? como esta chiquitilla me va a dar mucho 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 amor a mí este ya terminamos de almorzar estoy súper llena me cayó como el mal del puerco así bien pesado yo nada más les tengo un regalito que me dé eso pero yo creo que ya más al ratito lo abremos porque ahorita pues voy a aspirar un poquito me voy a bañar no me voy a lavar el cuerpo porque pues el cabello me lo planteé el día de ayer y y miren aquí me hice un chongo ahorita me la doy otra peinadita más bueno las veo en un ratito más ahí disculpen que andamos como la chingutrofia disculpen paz porque a veces la saludan así pero pues ay disculpe ay disculpen los pelos también disculpen los pelos de esta güerejita güereja se está metiendo la mosca ay no se está andando aquí chicas chicas mi mamá te voy a hacer este bueno pues ya nos dimos la manita de gato ya hablamos por aquí pues un poco arregladitos o por a decir ¿verdad? nos echamos todo el pinche gato todo el león este vamos a la malería vamos a ver qué onda con la recámara a ver qué nos dicen a ver si tienen otra igual pero que sea king size y si no pues vamos a estar agarrando una que sea similar a esa y a ver cuánto tiempo te tardo para que llegue no vamos a esperar mucho tiempo más pero sí quizás dos semanas más lo máximo eso dijo dos o tres semanas ajá y si no cancelo todo y me voy a otro lado exacto si no vamos si no nos vamos a ir contigo ya me cayeron golos si nos tienen bien decepcionados la verdad esa tienda me encanta porque tiene cosas bien bonitas bien elegantes bien lujosas pero pues miren puras fallas con ellos puras fallas con ellos este y bueno pues ya después de aquí vamos a ir a la casa porque mi suegra está con nosotros ella nos va a acompañar a comer por ella las madres pues dijaba que no debe de ser un día ¿verdad? como es todo así es un día un día un día que sea especial para sacar a los papás a comer este pero de todas formas pues ay mi suegra pues estaba ahí con mi cuñado y nos lo trajimos para la casa para llevarla a comer y nos acompañar el día de hoy por ser su día por ser una mamá una buena y una linda mamá mi suegra es la mejor suegra del mundo la verdad que sí este pero este batazazo que te di de mañana ay yo no porque hasta acá en la salud ay mi batazazo siento que me den bueno chicas ya estamos aquí en la mobilería vamos a ver qué onda y ahorita las miramos vamos a ir a comer camarones ahorita las miramos chicas pues ya vamos para el restaurante a comer este vamos a comer como les dije hace rato camarones vamos a no como se llama el restaurante mi amor que se ve como se llama es algo parecido a los otros dos mi amor si es el otro el otro como se llama boiling crab ajá es algo parecido pero pero venimos para acá pero donde vive esta pero como se llama angie angie o veronica angie una que hace videos aquí mi amor ay dios mío este venimos aquí a es pacto es pacto ajá esto para acá vive pues angie yo creo que muchos de ustedes van a conocer hace videitos y si no la siguen pues vayan a seguirla chicas ella tiene su canal de de vlogs y de belleza el de vlogs es angie family vlogs y el de belleza es compartiendo glamour en dos miles use the second from the right lane to take exit 476 from march lane toward quail lakes drive y pues vayan chicas este no me dejaba y el ¿cómo se llama? la siri este pues sí mi sierra ya viene atrasito con nosotros y no la grabo por privacidad de ella este ya que muchos de ustedes me han dicho ¿por qué no sabía tu suena contigo? ¿por qué ya no la grabas? pues sí en verdad yo sí quisiera pero pues pues no pues no pero si la ven por ahí un cachito pues ya la miraron pero yo voy a tratar de no pues verdad porque sí respeto la privacidad de ella chicas ya llegamos voy a poner el nombre porque hay mucha gente pero es aquí mira mira esa muchacha papi bueno vamos a esperar una hora y media para que nos toque ya le mandaron un mensaje a Chava de que de que nos van a avisar para cuando ya podamos entrar pues aquí vamos a esperar un rato más chicas pero ahorita ahorita nos toca las caras de Adamares oh Adamares ya me dio un regalito no se los mostré a ver si al rato me acuerdo se los muestro y si no pues ya mañana y el mío y el carro el carro y el regalo de la Chava pues nomás fue a traerme a comer aquí no hay muchas cosas que tengo en el carrito que pues todavía estoy esperando porque unas cosas se acabaron estoy esperando que estén de nuevo para ordenarlas y ahora sí ya me lleguen todas juntas así que pues chicas ese fue el regalo de Chava de Amor ahora me puedo arrepentir pero ya como les dije cuando como vayan llegando pues yo se los doy mostrando ya nos sentaron chicas ya estamos aquí esperando a que nos traigan los camarones este lugar está bonito este y bueno pues vienen a Mateo están haciendo su su rayadero se anda señalando los colores ajá me tienen rayado acá ¿por qué se vieron así? ¿cómo? ¿en la luz? aquí estamos esperando miren ya Chava se me puso de este lado feliz día feliz día a las madres para todas las madrecitas del mundo que Diosito las bendiga a todas saludcita dice la maris que vean el 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 cangrejo que está allá arriba ya se está poniendo su baberito para que no se manche allá también mi princesa sí es para eso para que no te manches ¿y este para qué es? aquí está aquí está todo guantes oh vienen guantes para que te laves las manos toallitas para lavarte las manos ya una vez que acabes ¿no? ah pues está bien y por acá llegó el pollito le pedimos pollito a Mateito y también le pedimos arroz ahorita le vamos a dar para que coma él ves aquí se pensaron en los niños primero miren chicas ya nos llegaron los camarones provechito aquí es una libre de camarón por allá las patitas de cangrejo las maris conchitas y camarones y para allá me salen también camarones así que pues provechito salimos salimos de comer chicas aquí está la hija el cinturón este duramos un buen rato para entrar porque había mucha gente no lo tengo madre chaval ya se la voy a poner espérenme tantito apenas vamos saliendo déjeme me pongo aquí en la dirección ¿verdad? en la dirección este voy a poner la dirección y duramos un ratito para entrar porque como es el día de las madres pues había mucha gente pero buenísimo está bueno ¿te gustó mi amor? me gustó mucho y me gustó el servicio de la chavita a la madres estaba feliz mami comí bien a gusto la mamá ¿verdad que sí mamita de pollito? sí le encantó y también mi Mateo está ahí comiendo pollito y pues bueno chicas ahorita vamos a ir otro mandadito y ya después nos vamos a ir para la casa a descansar ¿quieren ir? o ya nos vamos porque el mal del puerco nos cae nos cae es que mi suegra quiere ir ¿cuál me asaba? sal, San Joaquín ¿cuál me asaba? Luciana mírase es que mi suegra quiere ir a su hija y pues a lo mejor vamos a un ratito así que pues al ratito los miramos ¿de qué lado? ¿por qué se me está en la casa ya descansando? hola hola buenos días ¿cómo están? familia bella por aquí nosotros nos estamos levantando voy a llevar a Damaris a la escuela feliz comienzo de semana para todas hoy es lunes y mi princesa pues ya está yendo a la escuela todos los días ya comenzaban las clases las clases de ir pues todos los días a la escuela chicas y quedó bueno pues qué bueno porque a Damaris le gusta dice que así le eché más ganas no sé si ya lo había dicho pero bueno que ya habían comenzado las clases así este y pues ya nos vamos ya desayuno ella ya la voy a dejar después voy a ir a la tienda a comprar algunas cosillas que ocupo y bueno regresamos a la casa porque tengo mucho que hacer chicas mucho que hacer este día pues me toca lavar antes lavaba los miércoles pero pues dejé ya mejor de lavar los miércoles y lavo los lunes o a veces los domingos pero bueno así que pues vamos a llevar a la princesa y ahorita la hace pues ya vamos a la tienda chicas Mateo dile hola a las chicas dile hola hola mi amor dile hola Mateo bueno este como que tengo floja la cámara que va a ser no se me cae pues sí voy a comprar este como snacks que Damaris no tiene para llevarse a la escuela a ella le gusta como llevarse algo en su mochilita de lonche y no no tengo ahorita y también en las mañanas cuando los doy para desayunar no tengo por eso vine a agarrar algo así que pues se corta las veo chicas hola hola bebé Mateo Mateo ¿no te gusta ir ahí? no ¿verdad? no no se va a acabar la pila vamos a agarrar los guapos con los guapos y chicas hermosas ya estoy aquí en la casa ya Mateito está desayunando y yo ahorita me voy a hacer un té como que no tengo mamumbre todavía me aturo como que no tengo hambre todavía este toma mi amor y qué les iba a decir bueno les voy a mostrar el regalito que Damaris me dio el día de ayer que no se los mostré es una tarjetita pues miren unas flores ahí que ella hizo y miren y miren las flores qué bonitas están y dice eres la mejor mamá del mundo te amo feliz día de las madres I love you esto chicas esto para mí vale oro y esto lo voy a y esto pues lo voy a guardar bien guardadito chicas porque es algo muy muy bonito para mí y para Damaris cuando ella esté grande para que vea qué bonitas tarjetitas me daba por el día de las madres porque ella pues nos da siempre tarjetitas a mí a Chava ya sea por el día de las madres por el día del padre por los cumpleaños que cumplimos y pues esos detalles son muy bonitos de parte de ella ya que pues ella cuando está escribiendo las cosas pues dice mamá yo lo ando pensando para ver qué es lo que puedo escribir y que sea en español y pues sí chicas ahorita voy a guardarla y pues me encantó me encantó este ramito de flores que ella le puso ahí y bueno pues el regalo de Chava pues fue llevarme a comer y varias cosas que tengo allí en el carrito ya para ordenar pues como les dije ayer verdad todavía pues no las puedo ordenar porque unas cosas se acabaron pues para que lleguen esas cosas para encargar todo yo sé que quizás no me llegué todo al mismo tiempo pero igual quiero ordenar todas ese mismo día que voy a ordenar todas y ya si me llegan pues unas primero que otras pues está muy bien y bueno pues chicas el día de hoy van a venir por la recámara la recámara que pues nos habíamos traído y que no era de nosotros porque se equivocaron entonces pues van a venir a recogerle el día de hoy y pues mañana pasan por la salita vieja que teníamos aquí este aquella vez que la sacamos para afuera pues si pensábamos que se la iban a llevar y toda la cosa pero como por aquí casi no pasan carro chicas pues ese es el detalle que es una calle como que no no muy traficada así que pues no no pues no no la miraba pero igual pues llamamos verdad llamamos para que vinieran por ella y si van a venir ay disculpen chicas que se me terminó la pila pero les decía que ya vamos a tener el garaje pues más descombrado ya no va a haber tantas cosas ahí y bueno pues hoy es 10 de mayo día de las madres ahí en México y en otros lugares verdad el día de ayer pues fue aquí en Estados Unidos ayer este fue domingo pero pues hoy es para para pues para otros países hoy 10 de mayo para allá para México para México y pues las vuelvo a felicitar el día de hoy 10 de mayo feliz día de las madres para todas nuevamente que hoy si se la pasen bonito para todas las mamás que son de otros países que no son de aquí de Estados Unidos que se la pasen bonito y que disfruten este día yo a mi mami le voy a hablar un ratito para para decirle feliz día de las madres para escucharla para platicar con ella para sentirla cerca de mí y yo sé que el día de hoy pues la van a festejar el día de ayer la festejaron ayer no fue domingo también porque pues era domingo y nadie trabaja pero también hoy la van a a volver a festejar y pues yo también a rato le hablo a rato le hablo yo aquí ya no festejamos chicas porque pues ya festejamos el día de ayer hoy es lunes como les digo hoy pues se trabaja hay muchas cosas por hacer pero pues sí este yo ahorita le hablo a mi mamá le doy su felicitación y vamos a platicar un rato con ella así que pues chicas yo las veo en un ratito más tengo mucho que hacer como les digo voy a acomodar las cosas que traje y las veo al rato hola hola chicas hermosas como están pues aquí otro día con ustedes miren a mi Mateo tiene sueño se quiere dormir anda yo no enfadocillo este que les iba a decir ahorita pues ya se van a llevar a la sala ahorita van a pasar por ella miren ayer la tenemos allá afuera ya se la van a llevar ay no la saludan en un mal momento chicas ahorita las veo déjenme endormir a este niño porque si no no me no me va a dejar hablar con ustedes miren me salí para acá para afuera para ver cómo es que se van a llevar la sala también para que Mateo vea ahorita vienen me están recogiendo otro montón de aquel lado que sacaron los vecinos de aquel lado sacaron colchones y eso ya los echaron el carro y ahorita pues van a venir por por lo de nosotros creo que ahí vienen ahí vienen ahí vienen ahí vienen ahí vienen ese es el carro creo que se va a dar la vuelta si se va a dar la vuelta mira mi amor ahorita vienen ahorita vienen por las cosas ya se lo van a llevar dile adiós alita adiós alita bella nos duraste mucho tiempo ahí vienen ahí vienen aah ae a a a a a a a No, 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 no. ¡Hola! 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 ¿Cómo estás? Bien. ¿Habes español? Sí, claro que sí. ¿Estás enseñando español? Sí, para que tenga dos idiomas. No sé si me puede llevar a mi discusión. Oh, ¿de verdad? No nos dijeron nada. No nos dijeron nada. Ok, está bien, gracias. Gracias. mira, mira wow, que rápido se fue la sala se fue bien rápido va a cumplir dos ya para el mes que entra sí, ya ándale, que le vaya bien, gracias bueno, mis chicas, ya se adormió Mateo ya se llevaron la sala eso fue muy rápido ¿verdad? con la máquina esa que rápido se llevan todo pero bueno ya, bueno que ya nos deshacimos de esa sala y voy a a cocinar porque al rato me voy por la mar y sale a la escuela hoy la saludé un poquito tarde chicas, pero como quiera pues aquí estoy con ustedes nuevamente este miren, estaba grabando este diseño tan hermoso de uñas miren, de mariposa pues para cuando ustedes vean este videito ya está este diseño en el otro canal de uñas y bueno miren, ahorita me puse a asar estos chiles cuatro chiles serranos creo que le dicen así yo le digo chiles de estos para rellenar pero sí, creo que son chiles serranos bueno, de estos para rellenar con queso, con atún con picadillo con lo que ustedes quieran me puse a hacer cuatro porque voy a hacer un caldito de papas pero con con rajas y también elote le voy a poner y pues sí eso es lo que voy a hacer para el día de hoy para comer este la una a la una quince a las dos antes de las dos me voy por la madre si alcanzo a hacer algo ahorita que Mateo se durmió para avanzar un poquito ¿verdad? y bueno pues cuéntenmelo ustedes chicas familia bella ¿cómo están el día de hoy? ¿cómo amanecieron? ¿qué están haciendo? platíquenme ustedes ahí en los comentarios déjenme todo lo que ustedes quieran dejarme y platíquenme en qué es lo que van a hacer de comer denme ideas chicas también a ustedes porque hay a veces que como que de cocinar todos los días uno ya no sabe ni qué hacer chicas porque pues se enfada uno de estar haciendo siempre lo mismo lo mismo y sí hay muchas pero muchas recetas aquí en YouTube pero pues sí hay que sacar ideas de ahí ¿verdad? también miren chicas les muestro mis uñitas aquí se ven más mejor ahorita que la cámara está enfocando miren qué hermosas están me encantaron y pues aquí está chicas estoy esperando a Damaris Mateito sigue dormido así que pues ahorita nos vamos ahorita que Damaris sale para irnos a la casita a seguir cocinando bueno chicas ya estamos aquí en la casa y miren ya terminé de cocinar mi calito de papas con rajitas ahorita le acabo de poner el quesito y pues así quedó por este lado le saqué un poquito a los niños porque hay veces que estos chiles están picosos y pues mejor le saco un poquito para ellos así que pues ya ya quedó nada más voy a dejar que que hirva un poquito más y le apago para comer así que hasta la próxima b y y y y y y y y y Gracias.